Tú. Presentamos entonces, hoy día en micrófono abierto, un contacto con nuestro compañero, Puerto Montino, pero creo que está radicado en el norte de nuestro país. Felipe Aguilera, buenas noches y gracias por atender el llamado en micrófono abierto. Daniel Carrasco, él que gime. ¿Dónde está? ¡Oh! Amigazo, ¿cómo está? No vayas a erupcionar. Tantos años. Tantos años, sí. Mira, una vez me encontré, hace un tiempo atrás, un par de años atrás, con Rodrigo Navarría, otro compañero... Aguante, aguante, loco. Pa' loco. Un saludo ahí. Aguante, loco. Escritor, poeta. Loco lindo. Él está en este minuto dando, ya que hablar en la escena... Literaria. Literaria acá en el país. ¿Cómo está, joven? Muy bien, muy, muy bien. Feliz de poder conversar con ustedes, sobre todo, no porque solo me gusta el tema, sino porque es como una especie de reencuentro a la distancia, pero feliz de poder conversar también con ustedes y que podamos también mostrar algunas cosillas que son de interés para todo el mundo. Así es. Yo recuerdo que cuando estábamos en el colegio, a ti ya te venía el tema de los volcanes. Te veía ahí ya metido en eso, interesado, leyendo, buscando información. Tengo ese vago recuerdo. Buena memoria, ¿eh? Buena memoria, ¿eh? Muy buena memoria, porque sí. Siempre, desde súper chico no tuve, así que ahí estoy, cumpliendo sueños. Bueno, muy bien, pues sí, por lo que yo he visto, tú has tenido la oportunidad de viajar a Arto, de asistir a congregos, en seminario, compartir y especializarte en este gran tema que es finalmente uno de los más apasionantes y que han convivido, digamos, en toda la historia de nuestro planeta y todo lo que se refiere a los volcanes, más allá de su composición más geográfica, de su elemento peroclástico y todo lo técnico, sino que también cómo convive a nivel cultural, ahí a nivel espiritual, está, digamos, el pillán, están estos seres o entidades también caídas del cielo que fueron llevadas a este mundo subterráneo, ya del minchemapu, que hablamos de estas dimensiones, de la profundidad. Entonces, es un tremendo tema y que es realmente muy apasionante, pero más allá de eso, de lo conceptual, ¿cierto?, y de lo teórico, quizá una de las cosas más importantes es la posibilidad y el potencial a nivel energético que estamos nosotros gozando, ¿cierto, Felipe? Sí, mira, completamente. De hecho, en la región de los lagos y en general, hablemos, sobre todo incluso desde la Araucanía, hacia el sur, hay un potencial energético tremendo asociado a los volcanes y con una tremenda ventaja en el sentido de que muchas veces dicen vivir cerca a los volcanes puede ser una amenaza, pero también trae muchos beneficios y uno de ellos es el tema energético. Y ustedes ahí están súper beneficiados con ese tema. ¿En qué manera podría ocuparse esta energía? ¿Cómo tu visión? Yo no sé si manejarás también el tema de cifras, en el sentido de cuánto puede inventirse, cuánto puede costar esto, o si es muy complejo de establecer tecnologías para obtener energía de los volcanes. A ver, mira, podemos ponerlo en tres niveles del tema del uso de la energía. En primer lugar, esta energía que se puede extraer, no de los volcanes mismos, sino de lo que lo rodea, es lo que se llama la energía geotérmica, que está considerado, de hecho, una energía limpia y que además el impacto ambiental que tiene es muy reducido, es bajísimo, es dentro de las energías la que prácticamente menos contamina, aunque la que menos intervención requiere. Entonces, la energía geotérmica es muy fuerte en la región. Y como les decía, se puede trabajar en tres niveles. Uno, nivel, digamos, industrial a gran escala, es decir, con plantas geotérmicas, que estamos hablando, por ejemplo, en Sudamérica hay solo una planta geotérmica que se inauguró hace un año y medio aquí en el norte de Chile y tiene actualmente un potencial de 80 megawatts de producción como número. Por ejemplo, eso va para una ciudad entera, quizás un par de ciudades pequeñas. Existe un segundo nivel, que es a nivel, digamos, comunal, a nivel de recintos, colegios, por ejemplo, oficinas públicas, etc. En el cual se puede ocupar la energía de dos formas. Una es, por ejemplo, que se viva cerca de emisiones de agua caliente y donde uno aprovecha esa agua caliente para poder, por ejemplo, generar calefacción. Ya sea calefacción, que puede tener muchos usos, no pensemos solo en la calefacción, digamos, de hogar o de oficinas, sino también, por ejemplo, de mejorar las condiciones de los invernales, producir condiciones ambientales que sean de temperatura, donde se pueda plantar, por ejemplo, plantas, alimentación exótica, porque me refiero a exótica, que no es propiamente de la zona. Y existe entonces el nivel que tiene que ver con el nivel más de hogar. Y eso es... En Chile no existe realmente un trabajo a nivel nacional donde se aprovecha esa energía. Mira, les cuento, por ejemplo, en Alemania existe un sistema donde uno no instala en la casa, que es un sistema como los serpentines, el cual se inserta bajo la superficie de la Tierra. Necesita unos pocos centímetros, alrededor de unos 30, 60 centímetros de estar bajo de la Tierra, donde se hace circular agua. Y como la Tierra, independiente de que esté mojada, etc., genera mayor producción de calor, eso al entrar a circular en el sistema hogareño produce calefacción. En Alemania venden, por ejemplo, el equipo, ese sistema de serpentín con tuberías que puede ser instalado en las casas. Cuando les he explicado, por ejemplo, el tema de nivel medio, o de oficinas, por ejemplo, o de recintos un poco más grandes, lo que se hace ahí es hacer un puzo, ¿ya? Y ahí se obtiene, por ejemplo, y se hace circular. Esto no se pierde el fluido, el agua en este caso, sino que se hace circular constantemente. En el caso de los grandes recintos, se hace circular a grandes profundidades. Estoy hablando de 50 metros hasta 100, incluso hasta 300, 400 metros. Y de esos tipos de oportunidades en Chile, actualmente existen solamente iniciativas personales. Yo conozco una persona que vive cerca de Futuro, que tiene eso implementado en su casa, porque tiene agua que permanecer cerca. Y en Coyhaique, hace poco, se presentaron ya unos trabajos finales, por ejemplo, en escuelas, donde se están calefaccionando, y también invernadero se están calefaccionando con agua termal, o con estas aguas de pozos. Entonces, esa es una herramienta que está recién siendo explotada en Chile, y que lamentablemente todavía no tiene una masificación en el sur, donde más se necesita, por ejemplo, en zonas donde existe un uso de leña, que es terrible. Entonces, por eso el agua es necesario impulsar este tipo de cosas. Felipe, según lo que tú me comentas y cuentas al aire acerca de los beneficios o de la factibilidad que tiene el poder ocupar estas energías geotérmicas, ¿por qué no se han establecido políticas, por ejemplo, medioambientales, ahora que se ha salido en el tema de que hace poco se buscó a través del Parlamento prohibir el uso de leña acá en el sur de Chile? Se implementó el tema del pellet, el tema de la leña seca, no se puede comprar leña en cualquier parte. Sabiendo que, tratando de minimizar lo más posible a través de la leña seca, la leña certificada, la contaminación de ambiente, aún así se contamina. ¿Por qué no se busca este método, esta solución, para terminar con el daño al medioambiente a través de la combustión? Bueno, aquí hay un problema grave, que creo que todos lo conocemos. Hay mucho conflicto de interés respecto a generar políticas que ayuden a producir energías limpias. La energía geotérmica, por ejemplo, es un buen reflejo de lo que lamentablemente somos como país. Entonces, para la energía geotérmica necesitas una mirada muy largo plazista. Uno de ejemplos muy lindos, como en Islandia, por ejemplo, entre el 80 y el 90% de la energía es energía geotérmica. Pero, por ejemplo, para la industria, al explotar la energía geotérmica, la tasa de retorno de los beneficios tarda entre 10 a 12 años. Entonces, nadie está interesado realmente, el Estado no está interesado. En financiar iniciativas de ese tipo, porque inicialmente le resulta muy cara, y políticamente tampoco es útil, porque si tu gobierno dura cuatro años, los beneficios los vas a ver en dos o tres gobiernos más adelante. Entonces hay una mirada muy miope al respecto. No somos capaces en Chile de establecer una política decente respecto al uso de energía. O sea, el hecho de bajar las termoeléctricas en cuantos años más, no nos ayuda tampoco a producir este tipo de cosas. Y por lo demás, es como les contaba antes, el tipo de energía que se usa, como la geotérmica, y también muchos son de esfuerzos más que nada personales, o de una industria que se debería dedicar a producir y a vender este tipo de equipamiento. Entonces, como te incentivas al no uso de, por ejemplo, de negocios que ya están establecidos, que tienen que ver con la producción de otro tipo de calefacción. En el caso del sur de Chile, por ejemplo, es el tema de la leña. Entonces, ahí también hay un tema de conflictos. Tenemos que empezar a... Lo que necesitamos es empezar a transparentar los distintos tipos de energía que realmente tenemos. En Chile se cambió una ley a fines de los 90 para impulsar la energía geotérmica, pero quedó en nada. Todo por un tema de, principalmente, negocios y de inversiones. Felipe, ¿cuánto tomaría, por ejemplo, en términos de tiempo para la comunidad? Hablemos, por ejemplo, de la población de Portomón. ¿Cuánto tiempo tardaría en implementarse este tipo de energía o de mecanismos de consumo de energía en la población? ¿Cuánto tiempo podría depurarse eso? ¿Cuánto se implementa? Sin pensar en presupuesto. Me refiero exclusivamente a la ejecución de ello. Sí, mira, pensando en el volumen de población, ¿cierto?, y el tamaño que tiene Portomón actualmente, ¿cierto?, que es muy grande. Aproximadamente entre 6 y 8 años podría tomar a que la ciudad vuelque a una cultura completamente distinta y implementar este tipo de iniciativas. Si tengo preguntas a mí, por ejemplo, ¿cómo debería partirse? Debería partirse con infraestructura pública. Estoy hablando, por ejemplo, colegios, municipalidad, gobierno regional, intendencia, de tal forma que sean un ejemplo respecto a la población de cómo se tiene que mejor utilizar estas energías. Y luego lo que tendría que existir es una especie de subvención a la comunidad para que la compra de este sistema que les decía que es individual de casa pueda ser implementado. Ahora, a nivel de ciudad, por ejemplo, cercano a Portomón, estoy hablando más hacia la zona del noroeste, yéndose a la costa, por ejemplo, Camino a Frece, así como para dar una idea de localización. Existe una zona de potencial de uso de agua subterránea que tiene una temperatura muy favorable para hacer este tipo de iniciativas. Tuve la suerte de participar en un estudio en el año 2014 respecto a ese tema, y existe una gran zona de potencial en la región, sobre todo cercano a la zona de Portomón. Entonces, el hecho de implementar una política de este tipo de energía, le insisto, no tomaría más allá de seis, ocho años. Y pensemos en el peor de los casos en diez años y una década, pero tampoco es tan lejos. Es bastante, es un periodo de plazo bastante cercano. Sí, claro. ¿Y cuánto reduciría, por ejemplo, en el tema de contaminación? Portomón, estos últimos años, ha crecido en temas de polución, de smog. Eso lo podemos ver cada mañana cuando está el día despejado, completamente despejado. Podemos ver por sobre las lomas que se ven desde el sector de la costanera hacia los cerros, esa nube, esa capa media densa. Por ejemplo, si logras reducir al menos un tercio de las emisiones de leña, el nivel de contaminación te bajaría quizás a la mitad, aproximadamente. Pensando en que le das un descanso a la circulación atmosférica de todas las condiciones que ocurren. En este caso, por ejemplo, para poder reducir sustancialmente la contaminación, se requeriría que al menos el 50% de la calefacción en la ciudad se hueque a una del tipo geotérmica, por ejemplo. ¿Y en cuanto a su consumo, por ejemplo? ¿Necesito mucho? ¿Poco? No, es poco. Es poco porque la circulación de agua en el sistema de tubería a través de casa necesita una cantidad de energía muy baja. Es extremadamente baja. Entonces, no estamos hablando más, que consuma mucho más que una estufa eléctrica o que un televisor o que un refrigerador. Hablando de objetos en casa, que son los de mayor consumo, por ejemplo. ¿Cierto? Mucho menos que eso. Con el que no necesitas un pequeño motor que viene incorporado en estos sistemas, que se mantenga circulando. Y que, por lo menos, lo puedes hacer funcionar cuando realmente lo requieras. No lo tienes para qué tienes que hacer funcionar todo el día. Claro. Pucha, Felipe. Un gustazo. De verdad, un gustazo poder haberte escuchado, haber conversado contigo después de tantos años, hartos años. Tremendo invitado y también tremendo tema, ¿verdad? Tremendo potencial que... Sí, que lograste ser vulcanólogo, amigo mío. Bueno, en tantos años. Quiero echar un poquito la instancia de que, algo que no lo dijimos ahora, pero es solamente cosa que vean los mapas, ¿cierto? O algo así. Pueden ver la cantidad de volcanes que tienen alrededor, o la cantidad de surgencias de agua, de temperatura media. Estamos hablando de que no necesitan más de 25 grados, que donde realmente pueden ocupar este tipo de cosas. Me parece que ahí hay que empezar a hacerle el foco. Y ustedes, como comunicadores, es buenísimo que toquen estos temas y que empiecen a generar conciencia. Así que, de verdad, les agradezco mucho la invitación y, sobre todo, este reencuentro. Aunque sea vía telefónica. Aguante, compañero. Qué buena, compañero. Gracias por tu tiempo también. Tú, de tal lejos, estás en Antofagasta, ¿cierto? Sí, en Antofagasta. Ahí, del norte de nuestro país, este contacto en directo para micrófono directo de Radio Rolón Cabí. Y, bueno, un abrazo a la distancia. Que estén muy bien. Y hasta otro contacto para hablar, seguramente, de alguno de estos temas también. Porque, de seguro, nuestra tierra se va a manifestar en algún momento. Así que, de seguro, vamos a hablar. Igualmente, gracias. Gracias por la invitación. Y, bueno, siempre dispuesto a ir a colaborar. Y espero pronto verlos ya en persona. Ojalá, Felipe. Que estén muy bien.